Mancon 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 La petad, hostia La petación Es que no le para de petar, tío Y Oliver, yo te voy a decir una cosa Yo que iba abajo, eh No me la digas tanto que... Te has moteado ahí Esta gente cae mejor que nosotros, cae abajo Ahora He escuchado yo, Oliver, yo te voy a decir una cosa Y de repente lo he escuchado no Ya tiene que cambiar el teclado Caen antes y caen arriba Bueno, que me va a decir Me quedo sin balas, tío Te voy a decir Yo te voy a decir Por fuera hay que subir Por fuera Bueno, yo por ahí dentro Me podías haber subido ¿Y subí a mí? A la derecha, por donde ha venido Pero me ha dicho por fuera Bueno, también por fuera Pero era más corto por dentro Un momento, tío Otra vez Creo que están dentro Ah Madre mía, vaya manco, tío Buah, esto no me ha fijado este panío ahora mismo, eh Que me he comprado desde hoy Estoy ahí contigo, eh, que arranco Me ha quedado la chapa No Aquí tienes tú una 24, tío ¿Sigo vivo? Sí, tío, sigues vivo El que ha muerto ha sido El Jesus El Jesus El Jesus, sí Oliver, llevo Más de 20 años trabajando en informático Sí A lo mejor me equivoque No tengo pruebas infundadas Acabas de morir Mierda Pero yo Diría Que te hace falta una fuente de mil En azul Buena Buena, ya estoy Oh, sí Charme, para mí ahora mismo Con mi nivel de skill va a ser perfecta Yo sé que me ibas a decir que no, pero Tengo un fuerte de 850 Yo Tengo una de mil Y a mí se me reiniciaba la gráfica Desde que me puse la de mil Ya me dejo de pasar No, pero no se me reinicia Simplemente me peta el fuego este Igual Antonio Brunto ¿Qué pasa? Y el manco, ah, está jugando a su hermano Y su hermano de 18 años, tío ¿Qué tal, Antoñito, tío? ¿Qué tal? Pistola aturdidora ¿What? Ya, ¿te lo has probado eso? Carranco, tienes la chapa del... La Jesús ha sido Ah, usala conmigo, mira Vente Ven, ven, ven Dame, dame, dame ¿Qué distancia tiene esto de uso? No cae 50 metros ¿Qué dices, tío? ¿Cómo vas, Antonio? ¿Ves? No me puedo mover ¿Puedes disparar? No Bueno, eso sí De cadera, creo Pero... Hacia adelante Hacia adelante, no puedo girar Dale No he visto videos Ni clips de esta mierda No he utilizando Porque es una... Es difícil Hace una línea muy rara, tío Es un arma que va muy lenta Arranco, dame la chapa, tío Le pillo ya, tío Cata Toma Vaya ¿Has visto lo de las monedas Que han puesto aquí, no, también? Sí, pero eso me ha hecho eso Que es para... Bueno, a veces te salva Puedes comprar un parachute De esos O casco del 3 Ahí lo tienes Vale, tío Voy a pedir a Jesúsito Dígame, Jesús ¿Dónde hay kills? Dígame Eh... Izquierda Ahí Ese campão Eso es... Lo que pasa es que está lleno de ratas Eso es como irte a puzzle Sí, pero tengo esta pistola Te van a matar, José Te quedan dos balas, eh De la pistola ¿Cuántos miles de euros, vale? Me dais y me cargo contigo con esto Siete No te lo puedes cargar con esa pistola Bueno, no matarlo, pero... Stunearlo, sí Stunearlo Como aquella vez, tío Que cogí a uno, tío Enganché a uno Le metí una pistola eléctrica Y yo... Se va a mover Le meto otra Y yo... Se va a mover Le meto la tercera Y viene Oliver y lo mata, tío Tío de puta, tío Hizo bien El Oliver Cuando te chupas lo otro A lo callao Como yo Y aquella vez que estábamos en la casa Y te meto yo a ti Y a través de la puerta Bien, hay que tomar un cafecito Guay, tío Yo me acabo de tomar uno Daré un rato hasta las 7 Y luego me iré que he quedado Tomar algo, tío Ey, Chimo ¿Qué pasa? ¿No te habéis leído? ¿Qué tal? Hola, hola Vosotros el fin de qué tal, chavales Hola, Jesús Ha sido... Ha sido revivida Está en camino, sí Por la derecha Yo no lo he visto Yo lo he escuchado nada más ¿Dónde está Carrango, tío? Puseando Vaya Lo oyes Más cerca, más cerca Derecha ya El contenedor rojo No creo, ¿no? Sí, sí, sí Ah, sí, lo he visto No sé si... Derecha, derecha Viene a por mí Sí, vienen todos Vamos a ir para allá Voy para allá Voy para allá Voy a hacer los ruidos con el coche Madre mía Madre mía Falta ese nomás No, no, curate No remates Cúrete, curate, curate Joder, puta, tío Ah, no, creí que le matas a mi Está dando red Está dando red Queda otra ahí Rápido, que el da tiempo es revivirle, ¿eh? Voy a la chapa rápido, tío Ya, que tengo el otro aquí enfrente Otro por aquí Sí, lo ves, lo ves Espérate, a ver si le pide una piña, guay Pero si no da tiempo, ¿eh? Sí, sí, dos minutos Venga Ah, dos minutos Está aquí, encárgate tú del azul Buena Vente, vente Lápido, lápido Vente, vente Vale, voy yo, voy yo ¿Has pillado la chapa? Sí Vale ¿Dónde vamos ahora, tío? Vamos ya Sí, pero vamos ya a Yachting, ¿no? Algo, ¿no? Aquí no he ido yo nunca, tío H es el teatro que me gusta a mí, tío ¡Corre, manco! ¡Ay! Tío, pues ahora me quedan dos minutos, ¿no? Madre mía, cómo me estoy poniendo Pero me estás dejando lo mío, ¿no? Sí, sí, esa la he respetado El revividor Qué guapo ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Felices domingos Felices domingos Esos te tenían que ir cargaditos, ¿eh? Te habían pusiado como lemming, tío Tenían que ir cargaditos esos Sí, ha sido fácil Fácil, fácil Sí, lo que pasa es que ya del último ha sido eso No, pero te hemos desfallado Te llega a meter muchas amortes Pero te has ido eso, ¿verdad? Me he ido lo que hubiera hecho antes Lo que hubiera hecho antes Lo que pasa es que no tienes nivel de antes No tienes nivel de antes Ya, ya Pues te hubieras curado y te hubieras cargado Sí No te falta razón Fue payaoli Para superar mi límite Eso, ¿sabes? Exponiendo mis situaciones de viejo De todas maneras Creo que el que te ha matado No ha sido el ese Ha sido el de atrás igual, ¿no? Sí, sí El que estaba ahí en las cajas El sombra ese Sombra, piche Cuando va a hacer de noche Están las sombras No os vayáis de ahí Porque igual me tenéis que tirar una cura No sé si ese es mi cadáver Mira si tiene cura Hay nueve kits Pero ahí El avión no va a llegar allí Ni te coge Tienes tres kits, tío Y estás cogiendo cosas de mi cadáver No, no Había cogido un compensador Te lo dejo Tienes tres kits, si quieres Voy a pillar kits Que yo tengo que Aquí hay curas y de todo Curas y moragillos Llegaremos, Jesús No, aquí no Tendríamos que buscar algo nosotros, tíos Para que vengáis Lotea, lotea lo que queráis Claro, claro Vamos a Jotín, creo A ver si se cierra para arriba Si no vamos a tener que ir a Fontún ¿Por qué no a Fontún? Si cierra para abajo, sí Va a cerrar para abajo Va a cerrar para arriba Oye, bate esta viga Pues no, vamos a Jolín Uf, venga, vale ¿Qué pasa con Jolín? Que eso es como que hay un pochín Eh, Oliver Suss Eh, que han reído de aquí ¿Dónde? No, arriba Aquí al principio Que es arriba Es lo más alto, José Venga, vámonos Olivetti, ¿estás? Otra vez cheto de la partida anterior Sí, sí, estoy viendo el coche Vale, has cogido el compensador de Carranco ¿No lo has pillado? No, no, está aquí O no No, es que esa casa creo que no la ha tocado Si he cogido ha sido de otra Deberían banear automáticamente a la gente Que se ponga esos nombres, tío Aunque no sea cheto Esta es guay, tío No, hombre, tiene Tres consonantes y guía, van Pobre checo ¿Te pillas este? Venga ¿Cómo vais por ahí? Un disparo de acá Bien ¿Estamos aquí hecho? Sí Falta sniper, casco el 2 A ver si por aquí hay Mira, 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 la larga Oh, casito, chaval Este, habían dos killshakes en el coche Sí, la he puesto ya Pasos, vino la 5 M4, ahí vienen, me vienen Estamos llegando Estamos al lado 20 segundos y llegamos ¿Desde dónde te vienen? Ahí Más gente Perfecto Hay una roca, hay una roca Al lado de la casa Una roca al lado de la casa Ahí Vale Ah, ya me va aparcando toda la otra punta Llegamos, llegamos, tranqui Estamos llegando, chicos ¡Otro por detrás! Le veo, le veo, le veo ¡Joder, tío! Qué flipo, tío, en este puto juego ya, tío Está en el muro, José Aguanta, Jesús Aquí no queda nadie más, eh Se mata, que se va a revivir, se está reviviendo Se está reviviendo, manco ¡Oliver! Coño, que no lo veía Madre mía, tío Todo en la cabeza instantáneo, tío Pues como yo, que no Ya estamos aquí, Jesús, no te estreses En un microsegundo, tío Si no me da tiempo ni asoma Voy corriendo, full auto Carranco, tú con esos fuera, ¿no? Todos ya Sí Silenciador de MR aquí Sí, ya llevo Quiero Echale eco aquí nuevo, si quieres, Jesús Pues nada, los coches los hemos dejado a otro lado Vale, hay un E24 aquí, en el suelo Que es de los bonos, si alguien lo quiere Y silenciador también lo quiero Pues Víctor, está hablando hoy con Andreas, tío Claro, que te ha hecho ahí en la cuenta A ver si hacemos un videoclip del grupo, tío O sea, que me ha dicho que están un poco peladez ahora Que se han gastado la pasta en el disco y eso Aquí hay otro de E24, si queréis Si queréis, avisadme Falta palo, mate ¡Palo! Tengo un pavo en Norte, si me toco palas, si Dios ¿Palo en Norte tienes? Un palo ¿Dónde? El Norte ha hecho Rematadlo, por Dios Rematado Tengo papa móvil aquí para coger, ¿eh? Desde lejos, el auto ahí no funciona Eso, ¿verdad? ¿Dónde, manco? A la moto, por si la pillan Igual la debemos hacia nosotros Porque hay una I en el mapa Ahí, grande, un cuadrado en el minimapa Es un número uno Las monedas ahí se gastan De nivel uno Sí, es pa' comprar Eh, papa, mira aquí Los pillamos, ¿no, Jesús? En el nivel 3 hay policías bots Que no las que pegan Sí, como los dejaban Jesús, se revientan Ese hombre que lleva ahí Estoy llevando Eh, pillamos borde Rojo Hay tiros ahí, creo Humos Chiriendo a los chiros y a los humos, ¿eh? Que arriba gente, ¿eh? ¡No! Bueno Qué tranquilo, tío Pero... Vamos, vamos Vamos a Mazula y Peña, ¿eh? Ya, ya, ya Que están aquí, Jesús Están loquísimos No, Jesús La roca Cuidado, carranco Buena ¿Estás bien, Oliver? Sí, arriba Muerto Buenísimo Está aquí, lo tengo Aquí, lo tengo Aquí, lo tengo Aquí, lo tengo Muerto Buena 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 Eh, eh, eh Eso no es una granada Boom Yo que me he tirado Porque los estaba cogiendo Estaban disparando para otro lado Y de espalda, tío Eh, lucea, carranco, si quieres Yo pillo un humo y ya está De hecho Oliver Me he tirado Y no se ve que estabas dentro Gastón, güey, tratan por el follow Bienvenido Sí Compensador aquí, si queréis Tengo, sí Ahí está Yo voy bastante Bastante bien Como te gusta un palo negro, eso Oh, sábete Sábete ¿Dónde? ¿Dónde, qué? En la gasolinera Hay como dos coches estallados Cuando casi atropella el tío este Estaba donde tú, José Mirando para la gasolinera O para aquí Aquí tenéis compensadores de ARR si queréis Ahí está Aquí, lo he visto Lleva una No, he fallado Aselinera, Peña Lleva una Aselinera en el camión de Rojas, gente Vámonos Lleva una Coge los coches, coge el coche Vale Me voy yo con el otro, ¿vale? Esa lomita está bien Voy yo con Carranco Está buscando el otro cadáver Pero no lo he visto Ahí está Podemos pillar a Rojas Si no, tíos Tenemos buena Esa lomita me gusta Pero no sé cómo es exactamente Mirado, parece una lomita buena Yo creo que verde igual Estaba muy centrado, es en verde Es que me topella Ya Humo allí De frente humo, ¿eh? Es gente cruzando Dispara No lo cargas No Coche, Carranco Me bajo, ¿eh? No Uf, mira mi vida Está chispeando, Oliver Aquí atrás, atrás Es que me escapen Acá Escórate, Jesús Por Dios Cabales, tenemos gente aquí, ¿eh? Le meto el piñal de la roca Coño, ¿qué estructura es esto? ¿Jesús quieres palo? Sí Toma, te lo llevo aquí En la roca En la roca ¿Eh? ¿Me disparan? ¿Desde vuestro lado? Sí, sí, sí Voy para allá Me tumbado a uno Me tumban Son cuatro, tíos En rojo En rojo En rojo Ahí arriba Ahí arriba Se está liando una Carranco Que flipas Necesito un mostrío Sí, me está disparando a mí Ya voy, ya voy Ya voy Donde el crate, chicos Se está liando una Que flipas Me disparan de atrás De esta roca Me han disparado a mí Oliver Me curo y voy ¿Eh? Me curo y voy Lleva uno El del pirulí Me disparan por detrás Por detrás Por detrás Estamos regular, eh Estamos En el drop hay gente En el drop había una granada De zona, hace un momento Me han tirado Humo ¿Quién coño me ha tirado, tío? Pirulí, gente Sí, salta los del pirulí Lleva un on-tap Coche, eh Los del pirulí han saltado Los tengo aquí a vista Dos ochenta Aquí abajo Voy a tener tiro Uno más cerca, eh En la roca, en la roca, en la roca El gran arco Ha batido Aquí abajo, aquí abajo En ese árbol, en ese árbol Tira un lado de zona Dale, pilla izquierda Muerto ese No, tumbado, tumbado Yo se lo he visto saltar dos No sé si tenía revivir o qué Uno me dio ayuda No, no El que me va a ayudar Es que ha muerto Me cura aquí, momento Estamos bien de zona ahora, eh El de la roca Cuidado, cuidado No veo el cadáver No lo finalizaste, ¿no? Sí, sí, lo he finalizado El de la roca Vale, vale Verde, muerto Paraca, aquí, cayendo Amarillo O verde Una partida, amarillo Vete a ruedas Vete a ruedas Qué malo soy, tío Ahí también hay gente, eh En azul Hostia, feed the put ¿Coche eléctrico? ¿Detrás? Ah, coño, es manco Tío, uno que tumbado Lo remato No, creo que no es manco Sí, sí, lo he matado yo Uno que estaba ahí atrás Coche eléctrico, digo Coche, 190 Campo otra vez Vale Hay que venir aquí Y esperar que no se sienta la falta Humos, humos, humos Una escuadra entera, 40 Por aquí Aquí uno Rojo Aquí uno tocado En esta casetilla No veo la marca No me tomo mucha, tío No me tomo mucha, tío Un tío en medio de la nada En el field Mi marca En el coche hay uno Se va, se va Pero cae, cabrón Otro corriendo por aquí No entiendo nada, tío Joder, tío Amarillo Joder, ni una Tumba en esta roca uno, ¿vale? Muerto Necesito balas, 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 balas Aquí humos Verde Creo que viene uno, uno Zona, zona detrás Lleva una En el árbol Este árbol Le veo, le veo Tumbao Vale Joder, tío Sí, para famas, ¿eh? Otro Vale, muerto Voy a por la fama ¿La quieres tú, Jesúsito? No, no Tiro el ángulo Joder, tío No doy nada, tío Oh Me han tirado ¿Dónde? No sé dónde Te pillo, te pillo Te pillo Te pillo Te pillo Te pillo la fama Tú, Jesús Que nada quiero, tío Vale, vale Voy bien Tenemos la menos zonas Yo tengo una bengala de estas De coberturas Gente corriendo Al lado nuestra Muerto Otro Muerto Buena Buena 350, seguro Había numos a la izquierda, ¿eh, chavales? Voy a pillar una posi Aquí uno ¿Dónde están esos, tío? Están Voy a pillar yo a posi Aquí Lleva una El de azul Tira uno Buena El de azul Cuidado a mi derecha, José, ¿eh? Aquí, gente, amarillo Allí voy Fúreme Aquí Cuarto ¿Me echan los vistacillos? Sí, yo, yo, sí ¿El de azul se ha cargado? Sí, sí No, no, no Yo sí, yo sí Bueno, el de verde El de verde está muerto Sube y cierra, José Buena Muerto Nos quedan tres, chicos Me viene otro, ¿eh? Te lo cubro, te lo cubro Te lo cubro Uno Tumbao Nos quedan dos Queda uno ¿Y este humo aquí? Con idea, tío Queda uno Va por aquí, va por aquí, José ¿Dónde? Por amarillo Va a salir por uno Izquierda o derecha de la roca Ya está, muerta ¡Vamos! No hay por zona, tú Pues nada Práctica Los GG's Yo me he hinchado, ¿eh? Un poco Yo me he hinchado De 200 tiros He dado uno A ver, yo creo que igual Le he robado un poco, ¿eh? Como cierro Como adelanto Como marco Como puseo Como, bueno Buah, yo he robado Sobrenatural Yo he robado Saca la faca All these, all these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad I'm running up a check Counting commas in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag